Yo no olvido el año viejo Porque le he dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque le he dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiquita, una borra negrita Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas tan poquitas Así mi vida Para ti, amor Soy un salvador Eso Yo no olvido el año viejo Porque le he dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque le he dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas tan bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas tan bonitas Me dejó una chiva, una burra negra Me dejó una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas tan bonitas ¡De nuevo 2015! ¡Repeñada!